Como que? No, yo no como en burguesa No, me decí a mi No, Andy, la verdad que por ahora paso Capaz que después me da hambre ¿Y estabas rica las salchillas a mi? Si, tenía quesita adentro ¿Vas a comer más o no? ¿Ahora se le dice que es a comer más? No, ahora no ¿Y ahora qué viene? Ahora que ya la comimos, ¿qué viene? Si estoy ocupada o no quiero contestar Por favor deja un mensaje después de la semana No, no quiero postre, Walter Dejá de decir que diga postre ¡Postre, postre! ¿Esto es bien? Con eso me va... De Harry Movie, ¿no? Si, y después la de... Le abre el coso y le manda el coso Estás filmando, vos haces... Es que yo no quiero salir en cámara No me gusta la cámara a mi Si vas a hacer cositas atrás, la cámara le doy No importa, yo te quiero grabar Es que la gente te quiere grabar a vos, no a mi No quiere ver a un tipo Quiere ver a una mina Es bola Bueno, pero no me dijeron que me traiga... Las bolas, así que no pude Te pierdo las mías Es una rosca Andy, algún comentario? Yo enfoco acá, no está Andy, pero le importa, hacemos como que está ahí Andy, ¿tienes algo que decir? Si ¿No? Si Ahí está, ¿ves? Ahí está No, para ahora Ahora Viva Viva con el gritito, con el gritito Está seco, ¿no? Uh! Ahí está, muy bien Qué hijo de... Te dio cargador, ¿no? Fabricio Sí ¿Tienes poco batería? No, no, pero... ¿Por qué no vino Fabricio? Vino Vino, pero le dio fiebre Y luego con Santiago le fuimos a comprar la fuente porque se le quemó la fuente de vuelta a Santiago Y ahí mi hijo Senti que está con fiebre, Fabricio Sí, Fabricio está enfermo, sí que nos acompañe hasta la cámara Si ves esto... Todos decíamos que te mejores ¡Mentira! Me parece de tu nariz Es que me... Es que me da... ¡Tenemos la cámara! Ya no lo necesitamos ¿Cómo? Ya no lo necesitamos, tenemos la cámara ¡Pinche cabron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola pues! Me mata que lo de Andy es un mexicano con mezcla de hombres nació en Texas Y peruano Y hombres de Texas, ¿viste? No te necesitamos... No, es como la serie de Yankees que hablan de mezcla español con cualquier otra cosa Y ya es que tenemos la cámara No, no, no Vamos a lo contrario No, bien pedido Bueno, ya estábamos en color R.B.D. chicos No, no me jodas, R.B.D. no Prefiero que me circuncisen aca que... Bueno, dale No, no fue tan literal No fue tan literal Vamos a cortar las bolas con eso No, 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 con el cuchillito para untar El de plástico, que no tiene filo Ay, que guacha sádica de mía ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, pero me parece que me están jodiendo a mí Basta, chicos No tengo la nariz grande Tengo la cara desproporcional nada más Es muy chica la cabeza Yo no es que soy baja, es que se fuera Tuviése unos centímetros más, sería perfecto No, te falta Teta y culo Tengo Teta Sí, ahora Teta tiene Yo ya tengo más Andy tiene 90 Y yo creo que está empatada la cosa Yo no tengo corpiño, o sea Decí que no tenés puyapos, boludo, en toda casa Ahí está, ahí está, ganó Andy Y yo creo que... No, tú también te vas a ir a copar Yo creo que... Estás para la chica rifa Andy Salgo por el pecho peludo ese que tenés Ay no Saca el pulón Saca el pulón Saca el pulón Saca el pulón El chivo No, dos centímetros menos y me puedo hacer trencitas Vamos a enfocar... Mostrá ahora que te la despilaste Mostrá las piernas, mostrá todo ¡Cara que m林 Savickí! Para que me suban un Vanne Para que me suban unơi... Para que me suban...